No sé cualquiera de quien quiero hablar tal vez Cerilla por nombre lo conoce la gente Gracias a él en casa nada falta Aunque se expone a hacer cosas malas Por lo mío daría hasta mi vida se hace falta Mi ayuda idónea, mi Carmen es mi vida Ella es mi compañera fiel en las penas de alegría Ella me dio el más grande regalo Mi niño Juan es lo que yo más amo La tierra latina obteneros por siempre a mi lado Todo o nada del que no avienta lo haga No guarda donde se la manda Me sacaré cuando nada falta Y luego, aunque la vida me olvidan Que estamos en malo tiempo Yo lucho por mi familia Con mis patas, las que hablen, las que hablan Dame que yo soy la gente No solo me imagina Y luego, aunque la vida me olvidan Que estamos en malo tiempo Yo lucho por mi familia No me importa la cabeza que digan Dame que yo soy la gente Yo solo vivo a mi vida De lo que no se sabe no se habla De lo que no se vive y no se opina Muchos que juzgan sin saber nada Lo bonito que es vivir tu vida Es un regalo cada día Y está con tu familia No se jura la lealtad Y se demuestra Y se de muy poquita gente Que aún la conserva Y pocos con un eva no nos cuenta Que la necesidad entre dos no te convierta La batería le suena lealtad la ticureta ¡AH, oh, oh! ¡AH, oh, oh! Todo o nada Me encantaría Me encantará No guardo nunca seis La manda Me sacaré Cuando me haga falta ¡AH, oh, oh! Y la juego, porque la vida me obliga, que estamos en malo tiempo, yo lucho por mi familia, no me importa lo que hable, lo que lida, no me guío sobre la gente, yo solo vivo a mi vida. Y la juego, porque la vida me obliga, que estamos en malo tiempo, yo lucho por mi familia, no me importa lo que hable, lo que lida, no me guío sobre la gente, yo solo vivo a mi vida.